Gracias a ese proyecto, se puede pasar a la serie y se puede hacer los clientes, se ha quedado por el pueblo nacional de héroe, por la sociedad social, la cancha, todo lo que es la cultura, se sacudió... Entonces, ¿cómo no se interviene analizar el proceso? Queríamos ver un proyecto viable, ¿sí? Inclusive, está dando la cuenta de que a los jóvenes no están respetos, sobre un partido que no se sienten en cuenta desde el terreno del gobierno nacional. En la entidad del gobierno nacional o en la oposición por los años. para mí es un proyecto muy bueno a veces en todo un proyecto que se encarga puede solicitar problemas ¿sí? y uno, evidentemente de uno y la capacidad uno de poder solucionarlo y que el proyecto siga adelante uno lo va a llevar adelante el proyecto que se analice porque creemos que es una pieza que trae de distribución para poder crecer ese proyecto creo que nos deja tres vícios y lo que nos puede ser acá es el nombre el nombre del río es la canchita tres complicos de fútbol entonces el ingreso que hoy tiene el club con este proyecto hace agradecimiento a la distribución a veces hay algunos riesgos que no corremos pero prefiero correrse a los riesgos y poder solucionarlo que no corremos y que este sea siendo un matito ¿no? está bien yo te preguntaba si esta seguridad ya me he encontrado muchas veces es que la marcas que estaba dando lo que pasa es que el Banco Sudá que le tome un préstamo de 124 millones de pesos creo que tenía bastante reparto porque el Banco Sudá para que de 124 millones de pesos acaso una persona creo que tiene que tener un reparto para que se lo den ese es lo que ¿por qué es el reparto de la ciudad? ¿por qué es el reparto de la ciudad? ¿alcante de la ciudad? no, acá es el reparto el reparto de la ciudad el reparto de la ciudad que le va a dar un crédito de 124 millones ¿por qué es el reparto de la ciudad? ¿dónde está de derecho? ¿cómo va a hacer los millones de pesos? ¿eh? ¿eso es el reparto de la ciudad? ¿por qué es la señora Martín y él va a consultar la OTA? No, porque no el concesional es el responsable de darle crédito a una persona fichita. Nosotros lo pusimos en concesionales, también no, para hacer el concesionario. Y los dobles, además, el único que es el rendimiento de mi 5000 es el de las calles, un porfano. Todos tenemos un punto de la creación de las de las calles, le tengo la ronda machismo, a todos nosotros, no vamos a albergo. Y nosotros que tenemos el doble y la demanda, que es una tarde de la luz que nos gettinando a la vez, no se les habla. Yo fue a la calle y yo que puse a la hora, como 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 a la hora, ¿cuál es la hora? Cuál es la hora, no? Cu cuánto, cinco horas y horas. Bueno, perfecto, es lo que te digo es que hay tantas tablas que ponía y no tendría que luchar. ¿Cómo está? ¡Dándose a la leche y me lo siento a la doctora! Perfecto, no sé qué sucede. ¿Está bien? Yo voy a la cacha del otro momento. ¿Y si te vas a cantar? No se me van a cantar. ¿Vos escucharon que no se conocen con la comisión? Que se fuera, que no se quede. No, 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 no. O sea, que es así, que es cambiado, que es cambiado, que es cambiado a la piste, que es un segura ciudad, que es un hombre más, como la obra, más. No, 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 no... Bueno, no, 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 no... ¿Cómo sí? ¿Todo bien? No, no lo tengo en cuenta, pero... ¿Cómo estás, te lo hiciste? No, no, no... A ver, me dejó ya a la... ¿Yo? Yo, eh, no comparto lo que es, pero... eh, te arrepiento, ¿sí? Ahora yo te voy a hacer una cosa, acá, acá... vean, vean... ¿Voy a hacer eso? Sí, no, no. Sí. ¿Aquí es? No había ninguna otra vez. ¿A la noche? Vamos allá. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno... Eh... ¿Está bien? 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 Bueno, ¿qué más? Estamos hablando también, ¿verdad? Vamos a ver como hacemos todos, pues. Estamos hablando del tema del 50 a 10, el 50 a 10. A ver, vos lo vueltas lo mismo. Si, tenemos un terreno que recalme, tenemos un patio y lo tenemos que dar a la panza. La gente, el proyecto de los 10 millones nos va a seguir dando, porque vamos a tratar de eso. ¿Sí? Entonces, ¿sí? No entiendo. A ver, ¿por qué va? Si ustedes están viendo, a ver, ¿dónde llegando la plata? ¿Quién hacía una plata más chica? ¿Con el barco ciudad? ¿El barco ciudad era más? ¿La plata es más chica? Bueno, también. Si alguien está callado, bueno, lléalo. Si está callado. Yo te abro la puerta que vos podés llegar a la gente que está callado. Bueno, va a buscar un fútbol. A ver, vaya el tío. Vaya el micrófono y baja. ¡Oh! ¡Ya! 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 ¿Por qué le explican eso, señora? Sí. Pero... Me parece que. ¡No! El barco ciudad. La madre es más chica. No, no. No... doctor... es como si tuviera un clima para que nadie quiera. Con respecto al banco, la obligación directamente tuvo un exceso en la ciudad. Atlanta no dijo nada. Está dando vuelta algo que algunos maliciosamente intentan decir que nosotros somos garantes. Nosotros no somos garantes de nada. No sé si fue enero, en el COVID-19 o en el COVID-19 me parece que es cierto que con la que Pablo Cortes y yo, dos personas, él como presidente en ese momento, yo considero que era lo que era el mismo que era el banco a lo que dirigimos fue a Barat. Diciendo que al banco le deconoció que es la gente que es mi persona. ¿Por qué esto? Porque el banco, si no, se me ha hablado hablando. Pasa lo que pasó hoy. Machini desaparece, se cae. El banco me ha hablado de un exceso. Y nosotros si no había nada firmado, reconociendo que el banco es el inversor, lo que pudiéramos hacer nosotros como pruebe, también se cayó Machini, ahora se levanta acá, yo cierro la puerta, cambio, yo salgo como banco inversor y desconozco del banco ciudad, que es la plata. Lo otro que hicimos fue reconocer que el banco ciudad es el agente inversor. Eso no significa que nosotros somos garantes de nada. La responsabilidad del control, el manejo de dinero, y a uno de los sítulos gallegos, si está, que se ocupa, no puede tener que tener que tener que tener. Pero no se van a hacer una constitución para decir que esto es lo que están haciendo. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.